Para restar o sumar fracciones, teníamos que multiplicar así en diagonal y luego los de abajo. Pero como abajo son iguales, todo se vuelve más fácil. Así que debajo colocamos el mismo que estaba debajo y arriba como aparece. 11 menos 7, restamos y queda 4. Ahora, ¿esto se puede simplificar? Sí, es más, se puede dividir exacto, ¿verdad? 4 entre 4 exacto queda 1. Si es que la división no fuera exacta, ahí sí tendríamos que ver si es que ambos tienen mitad, tercia, etc.